A ver... Esa rara gallina está al aire, ¿cómo me dice eso? Para que veas Te queremos gallina, con el alma Oye, pero es que en mí no te ves Hola Mami, ¿cómo estáis? Tanto tiempo ¿Cómo estáis gallina? Le tengo la nota de recuerdo de él ¡Hola! Tanto jingo sin verte Hoy está jingo Siempre tengo muchos recuerdos tuyo, dale Una de las mejores bailarinas del programa, hay que decirlo Yo con gallina, ¿sabes que me llevaba súper bien? Teníamos una amistad súper... Te llevabas, ¿qué pasó? Me llevo, bueno, es que no lo veo hace rato Pero... Te tengo una sorpresa, ¿vale? A ver... Te tengo una sorpresa Mira, aquí está Miguel ahí Me voy a transformar, mira, estoy justo ¿Qué vas? Al lado del Metro Salvador Acá en el Metro Salvador Hace 13 años atrás nos juntábamos Los ex-jingo ¡Ay, mentiroso! Y acá, en estos pastos Habían romances Bueno, es que tú eres más pelo light, tú te ibas en auto Nosotros nos íbamos en metro Está a otro nivel, está a otro nivel ¿Si querés que diga algo que anda ahí trayendo? Pero, ojo, me voy a transformar en maestro A la próxima vez que contesté así Voy a decir públicamente tu auto ¿Qué está haciendo ahí? Me voy a transformar en maestro Pokémon Pido la música DJ porque en este parque En estos momentos hay algunos ex-compañeros del programa Ojo, vale, nos vamos a casar Me transformo en H-Capture para encontrar a mis compañeros de jingo Vamos a buscarlos Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más ¡No! ¡Es Pokelelo! ¡Pokelelo! ¡No! ¡Lo tengo que casar! ¡Lo tengo que casar! ¡Voy a casar a Pokelelo! ¡Lelo, te voy a atrapar! ¡Toma! ¡No! ¡Un aplauso para Lelo! ¡Qué distinto está! Lelo, en esa época Tenía el pelo azul Ahora, se cambió de color Me quedan unos cachitos por ahí Me encanta como se ve Oye, cómo están en el estudio ¡Aplausos para Lelo! ¡Muy bacán! ¡Acá estamos! ¡Un emblemático! ¡El Pokémon vitalicio! Así me decían ¿Por qué no? Es uno de los fundadores de jingo A ese tiempo estaba Un defun de jingo, sí Pues junto con el Jarcorito, Canesa, muchos más ¡Hay más personajes por el parque! ¡No! ¡Vamos a buscar a nuestros ex-compañeros jingo! ¿Podríamos encontrarnos quizás con el elfi? ¡No! O puede ser Canesa Puede ser... ¡Arenita! ¡Arenita! ¿Quién sabe? ¡Arenita! ¡Arenita! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No sé! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Es Pikachu! ¡Es Pikachu! ¡No! ¿Es Pikachu? No sabemos si es Pikachu o un minion Le vamos a preguntar ¿Quién eres tú? ¡Pika Pika! ¿Qué te pica? ¡Pikachu! ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! ¡Hola Pikachu! ¡Pikachu! 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 Lelo! Vamos a seguir buscando Pokemones Vamos Porque falta mucho Pokemones Vale ¿A quién te gustaría encontrar en este parque? ¡Ay! ¡A mi ex! Oye Me cae muy bien Digamos a la gente que nos estamos bien hoy ¿Qué? Yo voy a ir al baño y vuelvo ya ¡Atención! ¿No sacan esta por ahí? Vale ¿Qué? Encontré un nuevo Pokemón ¡Oh! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Él es... No puede ser... ¿Quién es? ¡Pokearenito! ¡Pokearenito! ¿Qué hacen acá? ¡Oye! 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 ¿Y cómo estás? Y... Bien y tú ¡Oye! Espero que esté bien ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Oye! ¿Es religioso, no? Ehh... Sí... ¡Pokearenito! ¡Hola! Voy todos los domingos a la iglesia Muy bien, es católico Estudio igual la vida ¿Quiere ser pastor? En eso estamos ¿Quiere ser pastor? ¿Arenito quiere ser pastor? Muy bien, me parece ¿Dónde está en la plaza de alma? Será Atención Hay otro Pokémon más ¿Quién será? Yo no sé qué hacer ¿Será por ejemplo Camilo Huerta? ¿Camilo Huerta era Pokémon? No, era Pokémon, era Peléano No, era Pokémon, Camilo ¿Carol Lucero? Era Pelolais, era otro nivel ¿Se acuerdan de? ¿Vale te acuerdan de Public? ¿No? ¿Cuál era Public? O sea, si la Vale que estuvo ahí no se acordó y me lo vaya a mostrar ahora No Ahí está, ahí está No puede ser ¿Quién es? ¡Es Poké Jarkorito! ¡No! Jarkorito Jarkorito, oye, un aplauso ¿Está entrenando Jarkorito? No, Jarkorito ¿Está dando para? Hace como 30 minutos Se quiere parar, se quiere parar Se quiere parar ¿No? No, Jarkorito Jarkorito Hola, ¿cómo están? En el estudio, ¿cómo están todos? Oye, gracias por la invitación Oye, estoy enojado con el canal ¿Por qué estoy enojado con el canal? Estoy enojado Porque es el canal de Los Realities, ¿cierto? Sí Yo después de Gingos me preparé Como los chiquillos para Los Realities Yo engordé Yo engordé Y todavía no sacan cuestión de peso No, 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 no ¿Qué pasa si es eso? Ya no, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya no, 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 no No, 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 no Oye, qué momentos Hace 13 años ¿Qué pasó? Pikachu Sal de acá Sal de acá Miren para acá, miren para acá Miren qué lindo Qué lindo reencuentro Qué lindo reencuentro Hace 13 años Nos juntábamos acá Hace 13 años Veníamos Venían a pololear al pasto Jarkorito Jarkorito Paseaba el perro de Mariuxi En esa época ¿Quién era de ahí? De ahí Se decía pololear Se decía Poncear ¿Qué pasó? De ahí ¿Quién era el mejor amigo de Fallon? Que escuché en el reality ayer Que dijeron que alguien El mejor amigo de Fallon acá Arenito 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 era el mejor amigo Toma, toma Escucha Arenito Para que pueda hablar con Pamela Díaz Arenito ¿Son amigos hasta el día de hoy? Sí, somos amigos Lo que pasa es que Ayer Arenito Sin querer queriendo Ahí te escucho Ayer justo Pancho Que un participante Que está Pancho Ramírez No, Rodríguez Rodríguez Que está en el Rodríguez Rodríguez Estaba tirando Lo que hacía Se hacía el lindo Un poco con la Fallon Y en un momento Dice Pancho Que cuando estaba Un punto en Tingo Dijo él Que había que pedirle Casi permiso A Arenito Para que pudiera hablar Con Fallon Porque la Fallon Era una persona muy difícil Y que todo Tenía que hablar Eso es verdad Porque yo sé Que tuvieron onda Lo que pasa es que El Pancho sí Estaba como Estaba como Enamorado de la Fallon Y siempre me decía Oye, me gancho Me gancho Y yo no podía Si la Fallon Estaba con el Karol Ahora entiendo todo ¿Viste? Ahí estaba ¿Y a ti te gustaba Esa relación de Fallon Con Karol o no? A mí no me gustaba mucho Bueno, ahora voy a ver Al Karol Voy a ir a su programa ¿Qué están diciendo eso ahora? Oye, la Vale Era parte de Gingo ¿Se acuerdan? ¿Quién? Tenemos una foto icónica No sé si producción Pueden contar esa foto Donde estábamos todos juntos Cuando éramos más jóvenes Hace 13 años atrás No, eran los Pokémon en vivo Encuéntame, Pame Ya tengo en tres ¿Sí? Tú eres la primera La que está acá la rubia Sí Gallina, su juega El trasplante La de verde es la Fallona, ¿no? No No, no La Fallona no está ahí La Fallona no está ahí La Fallona yo después Yo no estaba ni cuando llegó la Fallona Yo encuentro que me aparezco Al que está abajo Siempre me dijeron ¿Cómo se llamaba? A Canesa ¿A Canesa? Siempre me dijeron El loco El loco Yo tenía 800 Uy, el pelo Oye, de ahí Vale con todo ¿Te llevas ahí bien? Yo siempre no No tuve ni un problema Con nadie ahí A ver, deja ver ¿No? No, a ver No, de verdad No peleaba con nadie ¿Sí? Con todo Me iba a subir con el Lelo Le mando un besito gigante El arenito también No era peleador ahí ¿No? ¿Qué me pasó? Y después peleaba con Canesa Claro, Canesa era mi pueblo El que estaba abajo Yo pololeía con él Como un año Claro Te mando un besito ¿Me quieres todavía? Me cambiaron Lo dejé un poco traumado ¿Por serio? No, no No, no No terminó bien No terminó bien No, recuerdo Tengo lo mejor el recuerdo de acá Con la arenita Ahora igual hablamos Porque es mamapo Entonces nos pasamos ahí los tips Con el caro 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 Así que le mando un besito gigante También Con qué malla No, no Con ni una más Con Pikachu ¿Con Pikachu te llevás bien? Pikachu era mi, sí Mi party Pero oye, pero qué gran esfuerzo Llevaste Pikachu Buenas tardes Ay, qué buena onda Que ya estés más grande Y todo eso Vamos a dar la raja En verdad No, qué va a ser ¿Qué? Si llevaron a Pikachu Trágalo para acá Trágalo para acá Estamos al lado Oye, gallina Te queremos dar las gracias Gracias a los chiquillos También Venga, venga, venga ¿Dónde está el Pikachu? Ahí está Ahí sí Queremos despedirlo Y decirle muchas gracias Por la buena onda A los chiquillos Que siempre Cuando tú los llamas Van contigo Y todo eso Así que saludos A todos los chiquillos También de Gingo También que Seguramente nos están viendo ¡Besitos! Gracias a ustedes Por cualquier momento De verdad Qué lindo Yo hace mucho tiempo Que no vi a los chiquillos Y el reencuentro Estuvo hermoso Un abrazo gigante Y nos quedamos acá En la placita, cabros ¡Éjale! Compórtense ¡Besitos! Y el Pikachu Chao, un abrazo Y después de la época